Bueno, la misión de Baltasar es dar la vuelta a la fila y volver al mismo lugar donde está. Vamos a hacer los pasos o el algoritmo para que Baltasar lo logre. ¿Comenzamos? Gira a la derecha, no vista de la dos. Muy bien, no había que girar, perfecto. Ahí hizo la orden él. A ver cómo arreglamos esa orden. A ver cómo arreglamos esa orden. Hace siete pasos para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Has tres pasos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte! ¿Qué pasa? ¡Aplausos!